Música Desde hace muchos años se ha venido luchando para que muchas familias del departamento de Caldas puedan tener el título de las propiedades que hoy están ocupando del departamento que son predios fiscales, predios baldíos, predios en zonas de espacio público que no se han podido organizar y legalizar. Hoy ya hemos firmado un gran convenio con el supernatariado y registro desde el nivel nacional donde de igual manera se ha inducido a los alcaldes, muchos de ellos hoy tenemos el 80% que también ha firmado este convenio y lo que queremos es que a través de la asesoría de esos profesionales desde Bogotá, desde aquí el Agustín Kodaxi, desde la gobernación de Caldas con nuestros enlaces podamos entre todos trabajar unidos para que de aquí al 31 de diciembre podamos entregar como mínimo 100 o 200 títulos para las familias que lo están esperando. Tenemos grandes problemas en el municipio de La Dorada, específicamente en el sector Buenavista, aquí en Palestina, en Arauca, también muchas viviendas que tienen, digamos, sus predios allí ocupados pero que no han sido legalizados. Entonces de ahí la importancia que desde la gobernación de Caldas y la Secretaría de Vivienda estemos impulsando el tema, la titulación de predios para las familias que lo están esperando desde hace muchos años. Esto trae cosas muy importantes, entre ellas pues que va a haber una recuperación económica, digamos en tema de recaudo, sobre todo en el impuesto predial que hoy estas familias no están pagando, ahí van a haber más ingresos para la gobernación, más ingresos para los municipios del departamento. Así es pues que esperamos que este convenio que hoy se firma sirva para poder legalizar todos los títulos a estas familias que lo están esperando.